¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones. Estamos en 8Doors Arum's Afterlife Adventure. Joder, un nombre más largo que un día sin pan, coño. Pero me ha llamado mucho la atención. Es un metroidvania en 2D, ¿vale? Con un aspecto bastante caricaturesco y... no sé, me ha llamado la atención, ¿vale? Tiene muy buena pinta. Salió a principios de abril, si no me equivoco, os lo voy a dejar en la descripción. El enlace de Steam, ya sabéis, por si queréis añadirlo a vuestra lista de seguimiento, que esas cosas ayudan al... al algoritmo del juego en Steam, para que se recomiende, más gente lo encuentre y tal. O si lo queréis comprar, pues adelante, ¿vale? Yo haré un vídeo simplemente de primeras impresiones. Lo digo para que no me digas, no, a ser y tal. Este será un vídeo de primeras impresiones, ¿vale? Tengo ya otras series pensadas y 8Doors no tengo mucho tiempo para hacer metroidvanias, ¿vale? Salvo, pues, cuando salga Hollow Knight. Y nada más, vamos a probarlo, ¿vale? Ranura vacía. Está en español, por cierto, completamente en español, lo cual se agradece mucho, ya sabéis. Historia. Ha sido diseñada para que los jugadores aprendan, evolucionen y superen las dificultades. La dificultad de historia ha sido diseñada para jugadores novatos en los juegos de acción, desplazamiento lateral, bla, bla, bla. Jugadoría sencilla. Ha sido diseñada para jugadores experimentados en los juegos de desplazamiento lateral. Y... pues normal. ¿Se puede cambiar durante el juego, pone abajo? Creo que sí. A ver qué nos ofrece. 8Doors. No sé por qué me recuerda un poco... a una... o sea, me da un aire como oriental, ¿no? Como a cuento oriental japonés. O sea, tradicional japonés, perdón. No sé por qué. Está buscando algo, ¿no? Muertes, misteriosas. Ah, muertes, misteriosas. Atacas al corazón sin causa. La solitaria chica sobreviviente en la ciudad. ¿Ha muerto todo el mundo en la ciudad menos ella? ¿Qué? ¿Es un espíritu? ¿Un shinigami o algo así? Lleva un kimono, ¿no? Los cascabeles esto significaban algo, ¿verdad? ¿En la mitología japonesa? ¿O en el folklore japonés? ¿Qué le han dado? Ah, ¿la ha llevado con él? Ah, ¿la ha llevado con ellos? Qué bonita la introducción. Qué bonita, ¿eh? Me ha parecido precioso. Hemos llegado, dice el primer marinero. Pulsa para emitir. No quiero emitir. ¿Se están entrando dudas? No hay tiempo para eso. Entra. Oye, ¿qué estás...? Ok. Tiene prisa. ¿Ha intentado suicidarse? No, ¿no? ¿Venir a la tierra de los muertos por cuenta propia? Interesante, cuanto menos. Arun, ¿verdad? Buena suerte. Caronte, tío. Ah, pues sí, ha intentado suicidarse. O se ha suicidado. Ya puedo moverme. ¿Qué es eso? ¡Hostias, vaya pro! No paren de venir. A mí no, ¿eh? Por favor. ¿Qué haces aquí? ¿Buscas a tu padre? La muerte es inevitable. Este no es un buen lugar para ti. Así que vuelve al lugar que perteneces. Ayudar. Silencio. Ayudar. Eres un incordio. Dícete a la taberna de la muerte y busca por allí. Ya no puedo ayudarte. Llévate esto si lo necesitas. Bueno. Ahí va. Luego eres bloqueado. Inicio del viaje. Ah, que ahora soy una pro, ¿no? Buena carísima. Ah, vale. O sea, pulsar aquí. Y si lo dejo pulsado, salto más alto. Si me caigo, ¿qué pasa? Ah, vale. Un poquito falso que te quedas caminando en el agua. ¿Lo veis? Te quedas caminando en el agua. Tienen que corregirlo. Cada arma tiene su propio cómodo ataque. Algunos ataques influyen más daño. ¿Y esto qué es? Como un templo, ¿no? Ah. Qué feo es, por Dios. Rector APS, usa una poción. Pulsa B cuando tengas poca salud para restaurar la vida con las pociones. Pan, pan, pum. Vale, puedo bajar como cualquier metro de Ibania, bien. Pero también puedo ir por la derecha. Así que, espérate. Igual hay un secreto aquí. Ojo. ¿Un espectro? Un momento. ¿Cómo? ¿No eres un espectro? ¿Has venido sola? Es una rana, ¿vale? ¿Qué? ¿Cómo? ¿De verdad? No tiene sentido. Estaré soñando. Ay, madre. Surrealista. ¿Encontrarse con una persona viva aquí, en el purgatorio? ¿Qué? ¿Has venido a buscar a tu padre? Hmm. Hmm. No puedo creerme que vaya a ser esto, pero... Te guiaré hasta la taberna de la muerte. Me llamo Dukrok. Y soy el ser más compasivo que encontrarás en el purgatorio. Muchos me conocen como el fiel Dukrok. Tienes suerte de haberte topado conmigo. Ahora que estamos juntos, tú sígueme. El primer lugar que los espíritus visitan en el purgatorio es la taberna de la muerte. Ahí deberías poder averiguar algo más sobre dónde está tu padre. ¿Dónde? ¿Vale? Minimapa. Palómetro yvania total. Bueno, espérate. ¿Y esto qué es? Ah, vale. Ahora me enseña la voltereta. ¿Cómo la hago? Ah, vale. Estaba poniendo el botón que no era. Un momento que el juego no me está desagradando nada, ¿eh? Quiero decir que... Bueno. Igual cae seria. Pero eso lo vais a tener que decidir vosotros, ¿vale? Habrá secretos y habrá backtracking. Yo lo que más valoro en metroidvania, lo digo siempre que juego uno en el canal, es el backtracking. De verdad. Si no hay backtracking, no juego en metroidvania. Es que no lo juego, tío. Directamente. Backtracking es cuando, por ejemplo, al principio del juego hay una zona por la que no puedes llegar y a mitad de juego encuentras una habilidad que te permite volver a esa primera zona, ¿sabéis? Eso para mí... Bueno, eso para mí no. Eso es backtracking. Y eso es para mí el valor más importante de un metroidvania. Además de que el mundo tenga... Tenga sentido, ¿no? Se interconecte de una forma lógica. Y los mapas también diseñados, los bosses, el combate, todo. La vida es corta, la muerte es más larga de lo que crees. ¿Te gustaría dejar de existir? Supongo que... Es una partida guardada, ¿no? ¿Qué haces, asqueroso? Es una secreta. Y me imagino que conseguiré un dash. A ver, tengo lo de rodar, ¿no? Pero... Un dash en el aire. Esas cosas no vendrían mal, ¿no? Salto doble. Vale, por ahí puedo ir. Pero voy a terminar por aquí. Me gusta el apartado artístico. Me gusta bastante. Porque está dibujado en 2D. Como si fuese una caricatura, tío. O un cómic, no sé. Alba fugitiva, lo siento. Lo siento mucho. Dame una oportunidad más. Un espectro terrífico me comerá. Soy la presa de un espectro. Pero... ¡Ahí va! Pero, ¿quién es esa alma? ¿O qué hago con ella? Au. Espérate, ¿puedo esquivar proyectiles? Joder. Quería ver si podía esquivar proyectiles rodando. Mira, ahí no puedo llegar. Me hace falta un salto doble o algo, ¿eh? Mira, una zona secreta totalmente, ¿eh? Era una zona secreta totalmente, tío. Menos mal que mis sentidos de explorador, de jugador profesional de Metroidvania siguen intactos. Menos mal. Vale, sí que puedo esquivarlos rodando. Me gusta. Ahí tampoco puedo llegar. Hay un camino aquí, pero espérate. La rena salta cuando ruedo, tío. Me encanta. Disculpadme un momento. ¿Esto? Vale. Pensaba que tenía un WhatsApp de mi padre, por ejemplo. Quería mirar. ¿Esto qué es, tío? Parece como una nevera. Ah, que hay otro camino aquí. Hostia, pues igual este era el camino y el otro era el... ¡Ay! Yo quería ir al otro primero. Soy un indeciso de mierda. Hostias. Espérate, a ver la... ¿Qué más hay? Esto es el mapa. Inventario. ¿Y esto qué es? Placa. Ah, vale. Las estadísticas, ¿no? Tío. No. Es que a veces es complicado moverse... ¡No me digas esto! Pero mantengo lo explorado, ¿verdad? No te puedo creer que he perdido todo. He perdido hasta el dinero, creo, ¿eh? Oh, eso no me mola, tío. O sea, que si mueres tienes que volver hasta donde grabaste la partida. Eso no me convence, ¿eh? ¿Tú morirás? ¿Qué? Ahí te muevo. Tienes que volver a recogerlo todo, tío. Ah, ¿no? Ah, no, no, no. Te he recogido todo. Vale, 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 vale. Lo único es simplemente perder dinero por morir, ¿no? Supongo. ¿No hay daño por contacto? Vale, vale. Qué miedo me ha dado, tío. Y dijo, tengo que volver atrás y volver a conseguirlo todo. Punto negativo, pero no. Estamos bien, estamos bien. Niña. Está bien, la coña. Creo que simplemente perdí dinero por morir. Igual puedo recuperarlo. Uh, ya no puedo volver. Aquí me van a dar una habilidad, seguro, ¿eh? ¿Esto que es un desafío? Ay, la potencia instantánea casi. A ti que has encontrado este lugar, yo te bendigo. Guardián del alma mortal. La esencia de guardianes de la muerte destruidos. Rézales para obtener su poder y aprender una habilidad nueva. Puedo usar el poder de Duoxini para transformar mi cuerpo en forma de Duoxini. Cuando esté en forma de Duoxini, mover ese peñasco será pan comido. Poder de Duoxini. Pulsarte para transformar a Ducroc en el de otorgar el poder de Duoxini en su forma ampliada. Pulsarte otra vez para volver a reducir su tamaño. ¿Ojo? ¿Y cómo subo? Ah, puedo mover esta piedra. ¡Qué chulo! ¡Ey! Por fin he llegado a un punto en el que puedo dejar de huir. ¿Y esto qué me ha dado? Virtudes. ¿Qué se supone que me ha dado este templo? No lo sé, la verdad. ¿Y puedo atacar así? Vale, tiene que hacer esto obligatoriamente. Para conseguir el poder ese. Pero el templo ese no me ha dado nada. ¿Qué es eso? ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Uy, qué poco quita, ¿no? Ah, pero aquí no llego. Ahí no llego ni hay piedra que mover. Ah, sí que hay. ¡Vámonos! ¡Yuhuu! ¿Qué es eso? Ah, vale. Es la forma que tiene de hacer el giro, ¿no? ¡Uf! Una barrera. Jung to beyond. Has obtenido un guardián del alba mortal. Una virtud, ¿no? Segador. Obtiene las monedas automáticamente. Muestra los peces del espectro jefe cuando lo golpea. Aumenta la cantidad de pecado que obtienes de las esencias de pecado. Y aquí, explorador. Aumenta el número de veces que puedes usar tu poción en uno. Aumenta la duración de la invencibilidad hasta recibir un golpe. Hostia, pues no sé qué darle, ¿eh? Aumenta el daño de ataque cuando tienes poca vida. Aumenta la defensa cuando te ataques de espectros. La defensa, la velocidad de ataque, el daño de ataque. Requiere una habilidad especial. La cantidad de pecado. Voy a poner este. El de conseguir las monedas automáticamente. Supongo que es una especie de imán, ¿no? De las monedas. Ahí va. Perdón, Ducroc. Tío, es que... No puedo... Ay, atacar en el aire y... Reposicionarme. Bueno, no es culpa del juego, coño. Es culpa mía. Es que ese enemigo está ahí mal... Está muy mal puesto ese cabrón, ¿eh? Antes lo hice bien. Porque ahora me cuesta tanto. Curamos un poquito, ¿eh? La poción. Oye, ¿los enemigos son más fuertes o qué cojones pasa? Ahí va. Ah, Yungo. Jo, jo, jo. ¿Cómo has encontrado este sitio? Ah, has venido al purgatorio por tu cuenta, ¿no? Hmm, qué interesante. Viajado por el purgatorio cartografiando mapas. El cartógrafo del Hollow Knight. No hay nada como la emoción de la aventura. No tengo claro cómo has llegado hasta aquí, pero venga a buscarme si quieres información geográfica. Te enseñaré todo lo que sé. Vale. Comprar. ¿Necesitas un mapa? Dámelo. Un mapa creado por Yungo. Muestra la extensión del Reino de Llamas. Los exploradores veteranos pudieron encontrar el camino a la Taberna de la Muerte con los ojos tapados. ¿Algo más aquí? ¡Oh! Nos muestra hasta el mapa. Hasta las... Las estatuas esas que nos hemos recogido, ¿no? ¡Eh! Ahí había un poder. ¡Ah, no! Tenemos las recogidas. Esas son las recogidas, ¿no? ¿Hay una forma de leyenda? A ver símbolo. Todo, ¿no? Estas... Esos templos ya los recogí. Porque ese ya los recogí. ¿Y ese? Y ahí... Ese que no pude recoger yo. Ahí falta un dash o algo. ¡Qué guapo, tío! Está muy guapo el juego, ¿eh? Me está gustando mucho. Hace tiempo que no me interesaba por un Metro Ibania, ¿eh? De verdad. A ver, no tiene la jugabilidad más frenética del universo. Ni los controles más responsive. Pero me está gustando mucho. Buena, Gerier. Pero, Gerier, eres gilipollas. Pero... Ahora, ¿qué prisa tienes, coño? Ahora. Que tu alma esté a salvo. Qué bonito, ¿no? Me encantan esos templos, te lo juro. Un boss. El primer boss. Mirtli. Espectros. Aquellos perdidos. Venid conmigo. Juntos. Crearemos. Un mundo nuevo. No hay daño por contacto, ¿eh? Qué guapo. Te estoy poniendo hasta arriba, amigo. Ahí va. Por hablar. Qué bonito está dibujado, ¿eh? ¡Ay! Fase 2. Creo. ¡Ay! El... Ha sido distinto el ataque, ¿has visto? Ha cambiado de dirección el cabronazo. ¡Viva! ¿Cómo lo ha aguantado ahí? Ahí. Lo aguanta bastante más que antes, ¿eh? Ahora, carga. Vale. Joder, lo sabía, tío. Intenté doyarlo, pero me lo comí. Qué guapo. Flor desconocida. Las venas rojas de las hojas resultan llamativas. Logro desbloqueado. Héroe fracasado. Las venas rojas de las hojas resultan llamativas. Flores vitales. Las cosas como son. No ha sido muy complicado, pero me ha gustado el combate, ¿eh? Tengo dos caminos posibles. A ver, camino abajo. Esa encrucijada me recuerda a la Caldevania de la NES. ¿Me habré hecho más fuerte? Porque ahora les mató de combo, ¿eh? Antes no les mataba de combo, creo. ¡Ah, rata! ¡No! Qué daño me ha hecho, coño. Vale, ¿hay algo que pueda mover aquí? Creo que no, ¿eh? Ahí va, ¿tú quién eres? ¿Qué pasa? Chavala se llama. Detente. Este es el mundo de los muertos. Tú aún sigues con vida. ¿Por qué has venido al purgatorio? Venir hasta aquí es una gran imprudencia por tu parte. La muerte es inevitable. No podrás cambiar el destino por mucho que encuentres el alma de tu padre. Espero que no la mentes tu decisión. Mi espada está reaccionando de forma extraña hoy. ¿Patrulla, espada? ¿Te ha pasado algo de camino aquí? He oído gritos pecaminosos de espectros cerca. Parece estar de una pieza. ¡Eres tú! Es tu presencia la que altera mi espada. Qué raro. Bueno, hay dos opciones. ¿Le has caído en gracia? ¿O quiere erradicarte? Bueno, yo no quiero problemas, ¿eh? Taberna de la muerte. ¿Eh? ¿Tú quién eres? Hmm, eres nueva, ¿verdad? No importa. Estoy aquí solo para vender mis cosas. Oye, la seguridad es lo primero cuando se viaja por el purgatorio. ¿Por qué no me compras algo? Si no lo haces, te arrepentirás después. Tengo un descuento especial. Ven cuando quieras. ¿Qué tienes? Poción caliente. Una poción caliente que restaura PS. Que restaura PS. Restaura más que una poción pequeña. Para preparar esta poción se usa ginseng. Manzana y otros cuatro buenos ingredientes de haber. Jade de coma rojo. Un jade rojo que hace resonar una energía cálida. El yang. Tiene unos pequeños arañazos. Aumenta la salud máxima. Sí, es un objeto esencial para guardianes de la muerte, novatos. Un jade blanco que hace resonar una energía fría. El yin. Tiene un pequeño arañazo. Aumenta el pecado purificado máximo. ¿Qué es el pecado, tío? Será algún tipo de energía que conseguiremos después, ¿no? Para magias y eso. Hmm, podrá una novata como tú purificar los pecados de un espectro. Raíz del olvido. Una planta que borra ciertos recuerdos. Sirve para reiniciar las virtudes. Al parecer solo crece en el purgatorio. Se conoce como raíz del olvido. Es muy difícil de conseguirla, ¿sabes? Ah, vale. Buenas tardes. Claro. ¡Ah! Jo, tío, ya casi estaba... ¿Cuánto tiempo llevo con esto? Veo un mortal vivo. ¿Eh? ¡Ah! ¡Ay, madre! ¿Eres de verdad? ¿Has venido al purgatorio por cuenta propia? Eso es imposible. Un mortal no puede ir al purgatorio así como si nada. ¿Cómo? ¿Buscas un alma? ¿Cómo que buscas un alma? ¿De qué hablas? Venga, tranquilosate, cálmate. ¿Cómo quieres que me calme? Antes de nada, ve y pregunta al maestro de la taberna de la muerte. Primero una aliada de alma repentina. Y ahora una persona viva en el purgatorio. ¿Qué está pasando? Está la tabernera, ¿no? Aquí puedes ofrecer tu alma. Ducroa, ¿qué está pasando? Señora, ¿puedo explicarlo? Tu padre y los habitantes de tu aldea murieron de forma repentina. Y has venido al purgatorio a encontrar a tu padre. La muerte es inevitable, pequeña. Todos los humanos mueren. Qué divertido que hayas venido al purgatorio por algo así. Ya que estás aquí, lo miraré. Niña, ¿estás segura de que tu padre murió? Qué raro, su alma no ha pasado por aquí. Vaya lío. Oye, no quiero ponerte impedimentos para encontrar el alma de tu padre. Pero no voy a dejar lo que estoy haciendo para encontrar una sola alma perdida. Vas a tener que arreglártelas tú sola para encontrarlo. ¿Seguro que puedes? Por supuesto. Cuidado. ¡Tucroa! Ve al observatorio con ella. Tengo muchas cosas que hacer. Has elegido la muerte. Lo siento, me pongo con ello inmediato, señora. Mucha bien. Primero ve al observatorio y pregunta dónde está el alma de tu padre. Si está muerto, deberías poder encontrar su alma en algún lugar del purgatorio. Después de conseguir su ubicación, podrás ir a buscarlo. A partir de ahora viajarás por el purgatorio como una guardiana de la muerte provisional. Ve. ¡Ojo! Placa de guardián de la muerte. Se trata de una placa. Muéstrate que el portador es un guardián de la muerte. Calabacino. Un calabacino que absorbe el pecado de tus enemigos. Puedes usar la energía de pecado obtenida para utilizar habilidades. La energía y la magia, ¿no? Incensario. Un incensario que puedes usar para almacenar las almas fugitivas que recolectes. ¿Mortal? Vaya, has venido al purgatorio por cuenta propia. Es la primera vez que ocurre desde aquella persona. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Aquella otra persona. ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Tienes poderes especiales? ¿Dónde estamos? Ah, es la taberna de la muerte, donde las almas pasan su última noche antes de sus juicios. Últimamente hemos estado hasta arriba de almas. Hay mucho trabajo y poco personal. En fin, por favor, disfruta de tu estancia en la taberna de la muerte. ¿En qué puedo ayudarte? Vale. ¿Eh? ¿Tú? ¡No! ¡No puede ser! ¿Qué haces aquí? ¿Cómo? ¿Has venido al purgatorio y encontré a tu padre? Pero si eso no tiene sentido. Los vivos no pueden cruzar la frontera de los muertos. No puede ser real. Debe ser un sueño. ¿Cómo has podido entrar al purgatorio? ¿Quién te hizo como venir? Me vas a provocar una migraña monstruosa. Guarda. Eh, tú, ¿cómo te atreves a ignorarme? Soy el guarda de la taberna de la muerte. ¿De dónde narices has salido? Agh, estos jóvenes de hoy en día. Es que no tienes educación. No respetas nada. ¡Espera! ¿Eres de la tierra de los vivos? ¿Has venido a buscar a tu padre? Qué osada, me caes bien. Chica, debe haber un montón de cosas que no sepas sobre este mundo. Si necesitas cualquier cosa, ven a verme. Te contaré todo lo que sé. A ver. Taberna de la muerte. La taberna de la muerte fue construida para que las armas pasaran una noche antes de su juicio. Aunque claro, hoy en día se usa para muchas cosas. También como zona de descanso para los guardianes de la muerte. La taberna de la muerte tiene seis plantas en total. Si tienes tiempo, ¿por qué no le echas un vistazo? Aunque no será fácil llegar arriba. Hay tres tipos de guardianes de la muerte. Segadores, exploradores y mensajeros. Los segadores llevan las almas de la lista de las almas del purgatorio desde la tierra de los vivos. Los exploradores se encargan a partir de ahí y las llevan de la taberna a los juzgados. Y los mensajeros se encargan del resto de las tareas necesarias en el purgatorio. Capturan almas fugitivas, entregan información y exploran el purgatorio. Si pudieras elegir, ¿qué tipo de guardian de la muerte te gustaría ser? Buena pregunta, ¿no? Purgatorio de la tierra de los vivos. La tierra de los vivos es allí donde mueran aquellos con vida. El purgatorio es donde vienen a parar las almas al morir. Tu lugar es la tierra de los vivos. Y eso produce mucha extrañeza en todo lo que te ve. Pues este no es tu lugar. ¿Tienes poderes especiales de algún tipo? ¿A ver qué hay por aquí? Ahí va. ¿Qué tal, señor? Buenas tardes. Guía de ánimo, ¿eh? ¿Has venido al purgatorio por tu cuenta? Me has impresionado. Qué interesante. ¿No habrás visto un alma fugitivo llenando cuando te dirijas aquí? A las almas que no pueden aceptar su muerte, le llamamos almas fugitivas. Si ves almas fugitivas, tráemelas. Te daré una buena recompensa. A ver. No, no tengo. Ah, esto se va llenando de las almas fugitivas, ¿no? Voy llenando las habitaciones como los gusanos del... ¿Os acordáis? Las larvas, perdón. En el Hollow Knight. Sí. Esto lo vas llenando con las almas fugitivas. Y supongo que te irá dando mejoras de vida, de daño, etc. Otra habilidades. ¿He salido? Espérate un momento. Igual me dejo cositas, ¿no? Ah, pero por ahí no puedo subir. Ahí, mierda. Vale, tú no me cuentas nada. ¿Qué pasa, amigo? Por aquí tampoco. Pero, tío, hay como un camino por aquí abajo. ¿Qué pasa, amigo? Eh. Anda. No había visto esto. Vale, ahí no puedo llegar. Está muy alto. Onda. Kevi. O Kevi. ¿Cómo has llegado tú aquí? ¿Estás buscando a tu padre? ¿Esperas que me lo creas? Todavía no me creo que estés aquí. En estos momentos hay una horda de espectros rodeando el purgatorio. No podrás cruzar, mucho menos encontrar a tu padre. Lo siento, pero debes volver al lugar al que perteneces. Créeme, es por tu propio bien. ¿Quieres saber por qué hay tantos espectros? Un día el número de espectros creció de golpe. Al principio pensé que eran almas fugitivas que se habían transformado en espectros. Pero eran demasiados. Irán a por ti en cuanto salgas de la taberna. Así que vuelve al lugar al que perteneces. ¡No te calles, bobo! ¡Eh! Otra señora. Ay, pero ya no puedo seguir subiendo, ¿no? Me hacen falta habilidades. Chorom o Corom. ¿Cómo? ¡Tú, aléjate de mí! Bastante tengo con los espectros como para meter a un humano también. ¡Aléjate de mí! No consigo localizar. ¿Qué? ¿Ya ha salido los jugados? ¡Ah! De hecho, que no te acerques. No consigo localizar a quién. El alma que traje. Ah, vale. Vale, por ahí no puedo ir, ¿no? No llego. ¡Ahí va! Mi señor. Por la gloria del purgatorio. Vale, crack. Eh, otra alma de esas. Habilidad de arma. Pulse y agrega para usar una habilidad consumiendo energía de pecado. Cada arma tiene una habilidad propia. Hay ciertas habilidades de arma necesarias para proteger el... Para proteger el purgatorio. Recupera energía de pecados absorbiendo la alma de espectros. Descansar en la taberna. ¡Ay! Esta es una fugitiva, ¿no? Estoy a la presa de un espectro. Ah, vale. Y ahora podría capturar esa que está ahí abajo. Me está gustando mucho este juego, ¿eh? Voy a avanzar hasta un punto guardado y lo dejamos, ¿vale? Ahí va. Lo único que quizá que no me acaba de gustar es que le haces insta-lock o, perdón, stun-lock a todos los enemigos, tío. Eso quizá no acaba de gustarme del todo. Ah, me faltó una roca aquí, ¿eh? Canal subterráneo. Espera un momento, espera un momento que nos estamos calentando, ¿eh? Montaña pétrea. Vale, a este no le haces stun-lock. Vale. Antes lo digo. Antes me callan la boquita. Quiero un punto de guardado, tío. Si no tendré que volver a la taberna. Tampoco me importa, ¿sabes? Ajá. Lo que tenemos aquí, bebé. Libros desechados. Viajero voluntario a la muerte, número uno. La tierra de los vivos y el purgatorio solían estar conectados y la gente podía moverse libremente entre ambos reinos. Pero la avaricia de la gente de la tierra de los vivos bloqueó el camino y ya no se podía venir libremente al purgatorio. Los reinos quedaron divididos y durante mucho tiempo no vino nadie al purgatorio. Pasó el tiempo y vino gente que sí podía viajar al purgatorio. Solo unos pocos tienen la habilidad de hacerlo. Las armas del purgatorio los llaman viajeros voluntarios de la muerte. O sea, yo. Eso es todo, ¿no? Sí. Yo soy un viajero voluntario de la muerte, entonces, ¿no? Porque vine aquí de forma... Eso, voluntaria. Tengo la habilidad para viajar entre los mundos. Puedo subir ahí arriba también, ¿eh? Espérate. A ver, ¿qué es esto? ¿Un poder? O sea, ¿una gema de estas? Ah, vale. Para recargar mis poderes. ¿Y estas cadenas? ¿Qué serán estas cadenas, tío? ¿Qué estarán sujetando? Se mueven las cadenas, por cierto. Se mueven las cadenas, ¿eh? Me gusta el detalle que se mueven las cadenas. Ay, ¿qué es esto? Ah, invoca bichos. Toma. Vale, voy por la derecha. Ahí me haría daño, ¿eh? Bueno, no importa. Tengo mucha vida. Me lo puedo permitir. Almas fugitivas. Ahí. Dos de cuatro. ¿Otra taberna? Ah, el observatorio. Ey, buenas tardes. ¿Me he dejado algún camino? Arriba había otro camino, ¿eh? Pero creo que no podía llegar. Traeba los registros de las armas no observadas ya. Sí. Hola, bienvenida. Acerca al observatorio. Espérate, pero ¿cómo guardo la partida, tío? Aquí revisamos la vida de la gente y registramos sus pecados. ¿Qué? ¿Por qué registramos sus pecados? Los datos del observatorio son valiosos. Los usamos para juzgar sus pecados durante los juicios. Muchas veces se olviden de sus pecados. Ellos se arrepienten de todo durante el juicio. No importa lo lleves que sean. Todo el mundo debe pagar por sus pecados. El observatorio puede usarse para encontrar a todos donde están las armas fugitivas. Proporcionamos información valiosa a los guardianes de la muerte para que encuentren a los fugitivos antes de que se conviertan en espectros. Por desgracia, la máquina del observatorio tiene algo roto ahora mismo. No podemos ver dónde están las armas fugitivas, ni podemos observar la tierra de los vivos. ¿Qué? Estoy hasta arriba de trabajo. ¿Qué? ¿Una guardiana de la muerte que todavía vive? Ah, te ha debido llamar el rey llama. El observatorio está hecho un desastre. Nos falta mucha gente en nuestro radar. Creo que hay un problema en el sistema. Mando una solicitud de reparación al guardián de las minas carmesí. Oxi. ¿Y tú quién eres? No te he visto antes por aquí. ¿Tu padre? Inaceptable. ¿Qué necio permitió que te hicieras guardiana de la muerte? Parece que solo has venido al purgatorio por amor a tu padre. Pero al hacerlo, has creado un gran desequilibrio entre mundos. Deja de causar problemas y vuelve. ¿Te crees que el purgatorio es un parque infantil? Ya tenemos bastantes problemas últimamente. No queremos más. Puedo subir por aquí. Me gustaría guardar la partida, por favor. ¡Ay! No pasa nada. ¿Este es el llama ese? Jefe. Nunca te había visto. Veo que tienes una placa de guardián de la muerte. Has venido a responder ante el rey llama. Entonces has venido a confinar... Entonces has venido a confirmar la muerte de tu padre. ¡Qué interesante! Me apena decirlo, pero han visto el alma de tu padre en el purgatorio. Tu padre está muerto. Por norma general, las almas visitan la taberna de la muerte. Pero si no hay constancia de que haya estado, quiere decir que pudo haber escapado mientras la guiaba un guardián de la muerte. En ese caso, tu padre se ha convertido en una alma fugitiva. Localizar una alma fugitiva determinada es complicado incluso por un guardián de la muerte. La máquina de observación está bajo mantenimiento y no podrás usarla ahora. Dadas las circunstancias, sería casi imposible rastrear una alma fugitiva específica. Algo me dice que no piensas rendirte. Sí que puedo decirte el último lugar donde vieron a tu padre antes de que se rompiera la máquina. El último sitio donde se vio a tu padre fue en el jardín de flores de Xeochón. Es el punto más alto del bosque y está construido por el Daredemian. Para seguir la vista de tu padre, ve al jardín de las flores de no sé qué. Dudo que siga allí, pero es todo cuanto puedo ofrecerte. Grabaré la autoridad de la montaña Petrea en tu placa, que será de gran ayuda. Mira, el dash. La marca del guardián de la muerte de la montaña Petrea. Mientras está en el aire, remete rápidamente hacia adelante. Vale, creo que se acaba de guardar la partida, ¿eh? ¿Cómo hago eso? Ah, vale. Se acaba de guardar la partida, así que chicos, la dejamos por aquí. ¿Seguimos la serie? Depende de vosotros, ¿vale? De que dejéis un buen like y me lo pongáis en los comentarios, que eso ayuda mucho, chicos. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chaito. Chaito.